La ciudad de México Bueno, a ver, yo de 0-2 después Hola, buenas noches Hola, chico, ¿a dónde se dirige? ¿Se dirige? A mi casa ¿Dé, usted? ¿Se dirige a la casa? Voy a dejar a mi chica allí en mi casa ¿Algo que pueda comprometer o algo? ¿Eh? ¿Algo que pueda comprometer o algo? Pues no, la verdad es que no. Si quieres me paro, pero no tengo nada. ¿Cómo hay nada? No. Gracias. Gracias.